¿Qué es el cantor de tango número uno? Vamos a aprovechar esta tarde y hacemos un tanguito juntos Para el chino Laborde, fuerte el aplauso para el chino Laborde Ahí te traigo Haciendo una fanta que ama Vamos a hacer un tango de uno de mis autores predilectos Enrique Santos Dicefalo Un hombre que siempre está en la búsqueda de la verdad De la vida, de la verdad del ser humano Y yo creo que en esa búsqueda La conclusión la tuvo Con este tangazo que es muy conocido Que se titula Cambalache Y vamos a hacerlo a medias Con el chino Laborde A ver cómo lo repartimos Muchas gracias Omar A ver si canta la gente un poquito este tango Que se conocen hasta los perros Vamos Gracias maestro El mundo pues será una porquería de nuestro En el 506 y en el 2000 También que siempre ha habido chorros Más que haberse tomados Contentos y amargos Valores Y no duele Pero que el siglo XX Es un despliegue de maldad insolente ya No hay quien lo niegue Vivimos Revolcaos Revolcaos En un meregue Y en un mismo lodo Todo malo sea Hoy resulta que es lo mismo Ser el derecho que traigo Ignorar de sabios O chorros Generosos Estafadores Todo es igual Nada es lejos Lo mismo un burro Que a un gran profesor No hay aplazados Diez calafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la inconstrucción Y otro Otro afán en su ambición A lo mismo Sea Cura Bolchonero Rey de vaso Ganadura O por eso Pero que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera Es un ladrón Mezclado con esta viva Es carfácil Don Chicho Napoleón Taron en esa parte Igual En la Biblia Repetuosa de los Cambalaches Se ha mezclado la vida Y La vida por un sabe Sin remache Ven llorar La Biblia A la Biblia Junto al California A ver las 20 A ver todos juntos Esta parte la saben Vamos Siglo XX Cambalache Problemático Inferno El que no llora El que no llora No mama Y el que no apana Es un niño Dale no más Dale que más Vialla en el horno Se la voy a encontrar No piensen más Séntate a un lado Que a nadie importa Si naciste honrado Todo mismo El que la dura Noche y día Como un buey Vea que vive de las otras El que mata Que el que cura Pues la buena Regalé Muchas gracias Chino de la Borde Omar Garré Gracias maestro Muy bien Y frente a semejante Insistencia En el pedido de otra El querido Omar Garré Cantor de orquesta típica Cantor con guitarra Cantor Con los vástagos también Con un coro maravilloso De su propia sangre Vamos a pedirles Otra a los maestros Mientras se prepara Se sigue repartiendo el postre Y se preparan los sorteos Omar puede ser un tangazo más Maestro Con mucho gusto Uno más por favor Muchísimas gracias a todos